Dormitorio estudiante, cerrado ¿No puedes patearla? Venga, salgan a jugar La cerrada de la puerta está defectuosa Comprueba la caja de distribución Loco, apagar la linterna Me estoy quedando ciego, compañero ¿Qué es esto? Llave de la sala de seguridad de la universidad Ok, ok Yo con eso ya puedo abrir Repara la puerta lateral para entrar a los dormitorios La cerradura de la puerta está defectuosa Comprueba la caja de distribución Formulario de solicitud de la compra Documentos sobre formulario de solicitud de la sala de seguridad de la universidad Las herramientas y el equipo necesario para la operación diaria De la seguridad de la universidad Incluido los componentes para reparar el buzón De los dormitorios y mantener la sala de seguridad de la universidad Después de la solicitud No dijiste nada Juro por Dios que me dijiste nada ¿Qué estás haciendo? ¿No me querés dar una mano? ¿No querés que busquemos ahí una caja de herramientas? Ahora a ver las misiones porque no sé qué carajo tengo que hacer Tampoco puedo interactuar acá A ver Repara la puerta lateral para entrar a los dormitorios ¿Cómo? ¿Cómo te reparo la puerta? No me dijiste nada Falta elementos claves O sea, me falta un fusible Como culo O sea que yo de repente que alguien trajo la bicicleta Y se le cayó un fusible cuando venía No entiendo ¿Qué pasa? Está siendo muy positivo No creo que se la está tomando muy bien Y ella en la primera de cambio Le va a estallar una venita Y me va a querer acuchillar Es todo lo que digo A ver Antidrogas Valora tu vida Mantente lejos de las drogas Buen punto A ver, acá hay agua Capaz que al lado del agua No Siempre uno que hace Toma una botella de agua Y deja un fusible Es moneda de pago de uso común Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué es esto? Moderno de seguridad de la Universidad 1 En los días en que no había ordenadores Esta era la forma clave Para que la seguridad de la Universidad Mantuviera los registros Y publicar informes Atención Se han instalado farol Acerca donde ocurrió el accidente Tenemos que ser más diligentes Ok, esto es lo del tema del puente Si hay estudiantes merodeando en el lugar Por algún medio de comunicación Se han realizado sacándolos de ahí El fantasma siente un gran resentimiento Si el talismán se cae O si es el día en el que Yao Qi No, Jin Qi Está en su apogeo Y no podemos encontrar A un maestro autovista Para manejar las cosas El maestro ha dejado Una espada mágica No pudo haber dejado Una escopeta recortada Oblecaño Pero bueno Para ayudarnos Te diré dónde está la espada Y cómo usarla De la próxima sesión de entrenamiento Recuerda Este mensaje no de filtrarse Te comento que se filtró De corazón te lo digo Se filtró fuerte Lo dejaron ahí tirado Y bueno Y yo soy un tipo curioso Y no encontré Ok La caja de herramientas Que busco está ahí Acá Caja de herramientas Pero abríla compañero Una caja de herramientas De metal portátil elegante Tiene una apariencia de alta calidad Te hace sentir increíble Pero Pero No puedo No puedo abrir No me deja abrirla No me deja llevármela también ¿Qué hay acá? Una radio No la puedo apagar Así que es lo que hay ¿Qué es esto? Ah, el fusible Bueno, para El componente de la caja de distribución Puede ser un fusible Puede que no Ahí se fuse Es un fusible Bien Tenemos el fusible Vamos ¿Qué es esto? Nadie sabía cómo Y cuándo se colocó la pintura Apareció en la pared Sin que nadie se diera cuenta Como si siempre hubiera estado ahí Y es un puente Guata casualidad Guata casualidad Que no me ponía yo A la caja de herramientas O sea, todo lo que tenía que hacer Era poner un fusible Bueno, vámonos A ver, a ver Ahora vamos a entrar A la habitación de estudiantes ¿No? A la que estoy yendo La leyenda De la universidad de Tunghu La maldición de los cinco El extraño caso De las muertes De estudiantes Que ocurrió en el 2012 Se mira al caso del 79 Donde un estudiante Murió ahogado en el lago Cinco personas Acabaron muertas En ambos casos A la mierda El jugador de seguridad Crece firmemente Que esta es la maldición Del fantasma debajo del puente Y le pide a la gente Que tenga en cuenta Que todo esto Ocurre cada cuatro años El día 29 de febrero Que es cuando los fantasmas Son más poderosos Y activos Ok, ¿qué día es? Tengo un celular ¿No? ¿Puedo fijarme? Loco Tengo un celular Y no me dice la fecha Yo estoy llamando A la que tengo al lado ¿No? Soy un pelotudo bárbaro Chicos Atiéndame el puto celular Ahí se la tengo al lado Soy medio boluda Casi Nadie me atiende Nadie me atiende Ah, bueno Amigos, ¿no? Ok ¿Por qué lo peor que lo ves? Ahora quiere ser una saltacuna ¿Qué está pasando acá? Tengo el fusible Tengo cuantísima cantidad De pelotudeces Listo, vamos Bueno, vos Euch 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 Vení para acá Vamos Vamos a poner el fusible Vamos a entrar A la habitación de estudiantes Vamos a taparnos una frazada Y vamos a morir de miedo Así No vamos a hacer pelotita Porque va a ser frío Nos tapamos Y morimos de miedo Y se acabó Y se acabó No me jode No me jode que se hagan esas charlas boludas No me jode Cualquier cosa me distrae Así que no me jode en absoluto Bien Venga para acá Listo Fusible Tuki Y que te cuento ¿Vos me estás cargando? Lobo ¿Qué carajo está pasando acá? A ver La, 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 la Restablecer Justamente me voy a volver Ok ¿Qué hago acá? Ah Oh Los doy Ok, ok, ok Bien, bien, bien Ahí está Tengo que hacer que llegue acá la luz Creo Pero no puedo hacer Te odio todo mi corazón Ok ¿Cómo hago? ¿Cómo hago que llegue el rojo acá, no? ¡Tada! Luego no lo esperaban, eh Yo quería ver Cómo se impresionaban De mi habilidad, eh Yo quería ver Y nadie dijo nada, eh Piltrán, no nos acabamos Hasta cuatro horas Todo planificado Señores He llegado Abran esta puerta de mierda Que encima tengo que arreglar yo, ¿no? Buenas Este lugar lo conozco Es una cagada Pero lo conozco Eh Podría sacar las boludeces De esta puerta Y poder salir tranquilo, ¿no? No No, 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 no No, 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 no Me pongas una criatura pequeña, por favor ¿Qué es esto? Vestíbulo A ver, a ver ¿Qué hay por acá? Libro de gestión de la zona de dormitorios Ajá Acá no puedo hacer nada Una billetera Bien No la toma No se queda con la billetera ¿Por qué? Porque no es de él No te podés quedar Con lo que no es tuyo, ¿ok? Uy, ¿qué es esto, amigo? No No ¿Qué es esta puerta de la muerte? Y Lavandería al aire libre ¿Qué es este lugar? ¿Buena? ¡Corre, corre, corre, corre! ¿A dónde tengo que ir? Busca a alguien Me cago en todo ¡Alguien! ¡Alguien! A ver, a ver Por acá vino La muñequita O el bebé O la mierda que estaba corriendo Solo mujeres Solo hombres ¿Por qué el lado de las mujeres está mucho más limpio que el de hombres? Por razón es obvia, ¿ok? No nos hagamos los boludos Vamos Acá, acá Nada ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Es una pelota! Ok No me hagas esto Ok, 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 ok ¿No querés subir vos? Vení, no la puedo empujar Ahí está, ahí está Subí, 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 subí No, 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 no Dale Ahí está, ahí está No, 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 no ¿Cómo que mucho tiempo? ¿Tocas las puertas? 30 llamas perdidas. Aguantá, amigo. Te llamé y no me atendiste. No te hagas el boludo. ¡Es muy odio! No es yo. ¡Ay, no! ¡No te hagas el boludo! ¡No te hagas el boludo! ¿Qué carajo? Te juro que no. ¿Qué hay más arriba? El techo. ¿Qué le pasa a mi cabeza? ¿Por qué veo esto así? ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios! Deja de llorar, deja de sufrir, que ya no puedo verte más así. Él no se merece tu amor. No, claramente no es esa la misión, pero timazo, ¿eh? ¡Uy, carajo! ¡Tú vieja! ¡Tú vieja! ¡Para ahí! ¿El buro? ¡Aquien! ¿Qué? ¡Aquien! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Me cago en Dios! ¿Qué? No puedes hacerme esto. Ok. Eh... Tenemos pastillas, ¿eh? Así que está bonito para la fiesta. Eh... Pastillero. ¿Podrías transportar los medicamentos de manera sencilla? Además sigue como recortorio para cuando tomaste... Tenés que tomar las pastillas. Ok. Yo vine acá porque... A ver, no nos olvidemos que acá terminamos el primer capítulo. Yo tengo que abrir esto, pero no puedo porque está cerrado. No se ha obtenido la llave correspondiente. La llave está ahí arriba, me parece, ¿eh? Diario de intercambio 2013. Incluso si esto significa escribirse solo a ella misma, seguía creyendo que cada palabra que escribía de alguna manera le era transmitida a él. Lo siento, lo siento, lo siento. Espérame. Enseguida estaré a tu lado. Sí, bueno, me diría de una mano, ¿no? De casualidad. Estás para arriba de un cuadro, te chupa todo un huevo. Eh... Me siento tan solo en esta misión. Me vendría tanto... Uh... Diario de intercambio 2016. Apa. ¡Oba! Ajá. Vale, igual quiero ver qué dice el diario de intercambio. Las últimas palabras fueron escritas en 2016. Yunqing, han pasado cuatro años desde que falleciste. Todavía no consigo reunir el coraje para ir a verte, pero te echo de menos muchísimo. Me siento muy sola. ¿Qué es lo que hay acá? La factura de luz. Certificado diagnóstico de una clica, salud mental. Uh, estaba chapita. Le soplo junta. Sí. Se le sofató la pila. ¿Qué? ¿Qué? No salgas, no salgas ¡Cerra la puerta, por Dios! Cerra la puerta, cerra la puerta, cerra la puerta Va a aparecer algo de atrás No, no me podés terminar ahí Este no se lo habían morfado hace poco, o sea, el que estaba en la silla Vimos del campamento de la maldición del puente Wenyauli Estudante de cuarto año, nuevo personaje, jefe de asuntos generales del campamento Loco, pero tiene rangos militares para un campamento Ok, nació en el 94, ciudad de Taupé, Tamtaipi, Taipé, también Ok, aunque se niega a aceptar nada hacia una base científica Se convirtió de mala gana uno de los organizadores del campamento Después de que se le ofrecieron dos semanas de desayuno gratis Está bien, lo banco, lo banco Crea que los poderes no científicos solo pueden suprimirse por medios no científicos Por lo que a menudo da limosnas en numerosos templos Ok, ok, no es que no sea creyente, es que quiere separar las aguas Vos estás muerto Te enterraron Ah no, estás agachado ¿Vos terminaste ahí porque no querías terminar ahí? ¿O es parte de...? Ah no, te estaba persiguiendo en serio Esto acaba solo de empezar ¿Está hablando con él mismo? ¿Señor, ¿no? ¿No está viendo a mi grabación? Ah Güey, Chao, estamos en la residencia, ¿dónde estás? Recuerda coger el equipo Ok Bueno Si no me queda otra, vamos a recoger el equipo Ajá Acá tengo un mensaje Jijiji No tengo los dormitorios, ok, listo La, 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 la La, 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 la Recuerda recoger el equipo, lo tengo ¿Qué dice acá? ¿Por qué no estás bebiendo con Sion? Porque no quiere No sé qué está haciendo Tacaño últimamente Pero no hay manera de invitarlo a salir, ok Eh, la residencia yo voy Uh, el trípode ¿Queda algo? No Si se van los buitres y los cuervos es porque se va a poner complicado ¿Qué fue ese ruido? Alguien acaba de caminar Alguien acaba de... ¿Me puedo llevar la vela? Quiero ir con la vela prendida Por favor Me quiero ir con la vela No, me voy a morir Me voy a morir Corre, corre Chicos Chicos, no muertos Hay cosas más importantes que hacer Sí, me quiero tomar el... Dejame irme, loco Dejame ir No tengo esta nada ¿Qué es esto? Sea lo que sea Oh Ah, ¿es el incienso era? ¿Eh? Talismán ¿Esto no es mi hermosa? ¿Cómo lo he robado? ¡No me lo he robado! ¿No me lo he robado? ¿No me lo he robado? ¿Cómo lo he robado? Ok Pégate en la frente Pégate el talismán en la frente Por el amor de Dios Lo vas a necesitar ¿Eh? ¿Cómo te voy a ir? ¿Por qué no corres? Por eso hay niebla ¿Cómo te voy a ir? ¿Cómo te voy a ir? Ahora voy a llamar a la escuela A la escuela A la escuela Hay algo No avances Hay alguien No avances Compañero ¿Eh? ¡Suscríbete! 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 ¡No te vas a rendir! ¡Gracias! ¡Cómo te vas a respirar! ¡Hstíbete! ¡Hstíbete! ¡No te vas a ir! ¡Hstíbete! ¡Suscríbete! y me da el control a mí, que ganas de romperlas, yo no puedo creer Deja de hablar, por dios ¿Me podrías escondido en los baños? Sí, me tengo fe, es lo único que me tengo, es lo único ¡Vo a ver orto! ¡Te vas a morir!